¡Qué maravilla! Bueno, aquí lo tenemos. Bienvenido a César Vega, el precandidato por el Partido Ecologista Radical Intransigente. Bien intransigente. Suena fuerte, sí, totalmente. César, un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por venir. Y acá tenemos una mesa decorada que nos trajiste, estas bellezas que no se puede creer. Trajiste lechuga, rúcula, ¿qué más? Tenés un grelo por ahí. ¿Un grelo cuál es? Un atadito de grelo. Un atadito para comparar con el grelo. El Maxi de la Cruz se llama. Este es nuestra bandera. ¿Y esto me llamó? Esa es la papa del aire. Comí por primera vez hace algunos días. ¿Papa del aire? Esta viene de arriba. Sí, podemos dejarle la fórmula, ¿cómo le llaman? La receta, muy rica. Al horno, tipo papa. Muy rica y por lo que encontré, muy nutritiva. Mirá. Ajá. Y... Aún no se pone a ver esta maravilla. Y me recuerdo cuando éramos chicos que encontrábamos de... Ah, bueno. Esto te puede hacer acordar mejor a cuando eras chica. Esto es tremendo. Impresionante. Se me ocurrió mostrarla por primera vez en la tele a la canasta de huevera, ya que estamos para los envases no bolsa, digamos. Claro. Y miren esto, qué maravilla que tiene 60 o 70 años. Hacer así y dejarla... No, no se puede creer. No, esta no la puedo regalar. No, no se puede creer. Porque es un regalo que me hizo una señora. Qué buena que está. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Agarré un burrito nuevo por eso. Pero, Max. Hay que estar en todo. Hay que estar en todo. Qué placer. Muy bien, Max. Por favor. Muchas gracias. Qué honor. Gracias, Max. Qué amable. Qué maravilla. Algo que sabes hacer bien. Miren, miren. Hay que estar en la mano atrás. Qué estilo. Se lo ha hecho. Gracias. Qué genio. César, el amor, la convivencia por el campo desde siempre, desde chiquito. Sí, desde chico, claro. Estas cosas yo las había visto en el campo de mis abuelos o tíos abuelos, digo, me refiriéndome a la canasta. Ajá. Cuando todavía no existía la bolsa, la bolsa de leche, nosotros somos de la generación que conoció la botella. Claro, la botella con la tarpita. Yo burla, la leche, todo, venía botellita. En realidad todavía existe, ¿no? Para algunas empresas que lo hacen de esa manera, sale más caro. Claro. Y bueno, después estuve haciendo este... ¿Mermelada? Sí, es un dulce de membrillo que hago todos los años. Miren el color. Y por las dudas que no hubiera postre... De membrillo. ¡Qué lo, Max! Qué rico. No, quiero que lo prueben. ¿Cómo se está obligando, Cata? Quiero que lo prueben. A ver qué le parece. A ver, Cata. Cucharita, una cucharita. Un kilo de... Cata, ¿no le queda bien el membrillo a la bondiola? Cada kilo de membrillo. ¿Cada kilo de membrillo? 400 gramos de azúcar por kilo, para no echarle tanta azúcar. Mirá el colorcito, ¿qué te parece? Divino el color. Muy bueno. Mirá que soy un experto en esto. A ver, vamos, Cata. A ver, qué rico. Oh, vivo. Me encanta el peplillo a mí eso, ¿eh? A ver qué te parece. Mmm, una delicia. ¿No se queda, Max? Gracias. Sí, este se queda. Ay, te lo hagas, te lo hagas, te lo hagas. Bueno, pará, hace unos días hiciste una pasta frola. Sí. ¿Pero qué podés hacer con estos días? De todo. Ah, ya se me va a ocurrir algo. Perfecto. Y te lo vamos a hacer. Ah, te vamos a dedicar. ¿La hacés bajita o...? A mí me gusta la bajita, la apretada, esa la pasta frola. ¿Pero con poquita masa, dices? Con poquita masa. Yo soy de la masa internet. Y trenza grande. Ah, bien. Más de campaña. Claro, claro. Asadera bien grande, además, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Me lo quedo. Claro. Y bueno, yo aprendí que para destacarse un poco, ahora vi que subía, medio salió a competir, el fiscal subía porque aparece con una manzana verde y una roja y medio que la quiso arreglar y la embarró más, porque en realidad el morrón verde se transforma en rojo. Todos los morrones son verdes y después rojo, violeta, amarillo, naranja, blanco, veteado. Pero la manzana verde siempre permanece verde y la manzana roja en realidad nunca está verde, salvo cuando es muy chiquitita. Por lo tanto, mucha competencia no hay y la sigo defendiendo y en vez de venir con una carpeta de papel, es tipo político tradicional, me corto una lechuguita antes de venir y largo. César, ¿y cuándo decidiste meterte en la política? Porque en tu familia eran apolíticos, ¿no? Totalmente, todos colorados, de Paysandú, ninguno vinculado jamás a la política. Y de nosotros, de la lista del PERI, digamos, no tenemos vinculación tampoco con la política partidaria, la forma esa tradicional. Y no hubo más remedio, y ustedes están viendo por qué no hubo más remedio y arrancamos bien, porque el escenario no hay que dejar que decaiga tanto. Y entonces uno no tiene más remedio, pienso, que dedicarle un poco de su tiempo a la cuestión política, porque si todos nos desentendemos, ¿quién queda? Miren que esto no es nada sencillo, nada fácil. Yo digo que de las actividades que me tocó hacer, sin duda, es la peor, es la que entré. Ya tuvimos problemas de... es sucia, como se dice el tema. ¿Problema de qué tipo? De esos que metés en un cajón y los olvidás, ¿viste? Maravilloso eso, lo que yo aprendí a hacer. Pero, por decirte uno más de tipo normal, nos pintorragiaron la sede que tenemos en Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad, y ahí pusieron ecofascistas. Es como un halago para nosotros, porque si mirás mi Facebook, le estoy dando a Gabasso, a Manini, y a todos los que tuvieron que ver con este cuento que está instalado ahora, que es una especie de tontería eso que pusieron en la... Y yo dije, déjalo pintado ahí nomás que queda lindo. Entonces cuando haces un gran sacrificio para estar, y hay gente que no lo entiende... Pero miren, nosotros no solamente vamos a llegar, vamos a darles una gran sorpresa. Y después haremos lo que dijimos. Porque yo amo demasiado mi vida como para perder el tiempo, no con ustedes acá, es una de las cosas lindas que tiene, vamos. Vamos a pasar bien. Pero hay que atender muchas llamadas de gente que tiene problemas, que viste mucha gente veterana, que anda con un montón de problemas, que piensa que de repente cuando tú llegues a ver si podemos resolver esto. ¿Y desde qué lugar te gustaría, desde qué forma, en un futuro gobierno, que seguramente por cómo están dadas las condiciones, va a ser, o de frente a lo del Partido Nacional, ¿desde qué lugar te gustaría poder aportar a la sociedad? No, nosotros queremos entrar justamente en el Parlamento, y desde ahí tenemos algunas ideas que van a ser catalogadas de revolucionarias. Por ejemplo... Nosotros vamos a juntar las firmas para la eliminación del Senado, esto no es mío, es de la época de Elio Sartú, el que más lo defendió públicamente. Desde diputados o desde el Senado, desde donde la población quiera, vamos a intentar y lo vamos a lograr de cerrar el Senado. Esto es muy sencillo explicarle a la población. Primero, como gasto no es tan alto, más o menos el 1 y algo por 10.000 del presupuesto no es tanto. Pero es una muy buena señal que hay que dar a la población, del llamado sistema político o clase política, y además porque en el Senado muchas veces se logra destruir lo que con tanto esfuerzo se hizo en diputados. O sea, acá hay que ir por la única meral. Por arrancar, me parece que con eso... Y si te digo que venía pensando ahora por el camino de que hemos propuesto. Nosotros que somos el partido más pequeño, el que casi llega pero no llegó, le está sobrando el dinero. Nos está sobrando el dinero. O sea que o somos muy buenos administradores o el voto se está pagando muy caro. Y lo que nosotros creemos son las dos cosas. Las que somos buenos administrando, tenemos un plan para llegar bien a octubre, con fuerza. Apenas hemos gastado dinero. Y del que paga la población cuando paga el voto, eso se puede reducir a la mitad perfectamente. Sería hoy algo así como 100 pesos. No, un poquito más. 120 pesos. A mí me parece que está bien. Me parece que los políticos que están ocupando, espero que no nos ocurra a nosotros, si yo estoy no va a acontecer. Siempre digo que si un día el PERI es grande y dentro de 30 años yo no estoy, será otra cosa. Pero mientras yo esté, haremos lo que dijimos. ¿Cuáles son los temas que más? Y nos vamos a poner a luchar para que el voto se pague la mitad. Por supuesto, me agarraron una cantidad en el Canal 5 la otra vuelta y me dijeron después que terminó la nota, no, eso no, César. No, eso sí. Eso sí. Y el diputado, ¿qué falta? César, ¿cómo se le descuentan las faltas? Porque si vos faltas muy seguido acá en el canal, te van a llamar la atención de entrada y después te van a decir, bueno, mijo, no sea malo. ¿Cómo es la cosa? César, ¿y cómo sería en tu caso si salís electo diputado? ¿Cómo harías tu trabajo, tu vida, cómo cambia esta vida que llevas al...? Cambia pila, ¿no? Pero lo estamos organizando. Cambiaría mucho. Pero como te dije, algo hay que hacer, porque nosotros somos el partido ecologista. Hoy tenemos acá la invitación, que no sé si voy a poder llegar, para estar en Aguacorrientes. Hay una movida ahí por la salud del río Santa Lucía. Y eso te incumbe a vos, a vos, a vos, a mí y a todos los que están viendo el programa. Entonces, si no se hace nada por el río Santa Lucía, dentro de poco va a estar podrido. Y ¿sabes lo que dice acá el alcalde de aquella zona? Los políticos no están. César, ha sido un debe del Frente Amplio lo que tiene que ver con lo ambiental, teniendo en cuenta, bueno, lo que son las papeleras. Bueno, sin ir más lejos, los hechos de las cenas bacterias que se dieron durante todo este verano, que tiene muy preocupada la población. Sí, ¿sabes por qué me...? Acá está porque somos nosotros muy intransigentes, ¿ves? No queremos saber nada con la energía nuclear. Y hacemos estas calcamonías chiquitas. Se las dejo. Y no es el tamaño de la planta de la energía nuclear. Bueno, mirá, a mí me fueron o me fui del Frente porque en este año 2006 yo empecé a hacer estas reuniones en el callejón de la universidad. Mirá lo que decía el cartelito. No a las plantas de celuloso, sí al país productivo. Ahí va. 2006. Y verano del 2007. Callejón de la universidad, como podés apreciar, lleno y se cortó un día. 400, 500 personas. Fue la primera lucha pública que hubo en contra de la instalación de dos plantas juntas, la de ENSE. Y la de Bodnia en aquel momento. Por suerte la de ENSE no se instaló porque si no iban a quedar a cinco de distancia una de otra. Y Tabaré Vázquez había dicho que en el Día Mundial del Medio Ambiente de antes de esta elección que él estaba en contra. Mintió. Se está acostumbrando bastante a mentir. Las plantas de celulosa en realidad se pueden hacer pero Samer, el presidente del Banco Mundial, dijo que las trasladamos para el hemisferio sur. Porque las plantas de celulosa que instalan ellos son bastante distintas a las que instalan acá. A aquella le faltó solo algo. Instalarla más o menos a un kilómetro de distancia de la costa. Bueno, entonces lo que falla no son las empresas sino los controles, la falta de control. Ahí va. Porque plantas de celulosa hay en lugares como Finlandia, por ejemplo, y son primer mundo. Entonces no es una cuestión de una papelera sino el tema de cómo controla el gobierno. Ahí va. Ahí yo estoy bastante bien interiorizado porque tengo dos hermanos en Finlandia. Entonces, primero, las plantas nunca son del tamaño de las que tienen acá. Acá, esta que van a hacer, es mega de mega, ¿no? Ajá. En el río Negro, ojalá que no se haga porque lo liquidan. Porque ahí el agua está parada en el río Negro, no está corriente. El río Negro tiene un caudal 10 veces menor que el río Uruguay, pero a veces es cero. Está parada el agua. Este, y después, ellos tratan de que la empresa esté lejos del río porque si no, tú no podés controlar lo que se hace habitualmente por cuenta de muchas empresas acá, que es volcar cuando llueve. Claro. Volcar cuando hay caudal. Entonces, cuando vos controlás lo que entra de agua limpia y lo que sale de agua sucia, es decir, si está ubicada, nada más con que esté a 500, 600, 700, 800 metros del río, todos los controles están hechos. Yo no digo que no se estén haciendo. Lo que digo es que no podemos seguir plantando eucaliptus en el Uruguay, que ya tenemos un millón de hectáreas, esos son mil millones de árboles. Una dimensión de locura. Porque esto no es un buen negocio para el Uruguay. Donde hay eucaliptus puede haber otras cosas, por ejemplo, un cultivo de papas. Se plantó en las mejores tierras también y no en las peores. De hecho, se plantó más en las mejores que no en las peores. El consumo de agua que tienen los eucaliptus es muy alto, por eso se le llama el árbol egoísta, por cuenta de los pueblos originarios en Australia. Es decir, más bien que el Frente, contestando tu pregunta, hizo bien poquito por la cuestión ambiental. ¿Cómo te quedan las declaraciones del presidente Vázquez hace un tiempito, cuando decía, bueno, yo no vine a ser personas con dos cabezas? Ah, bueno, pero eso es como una tomada de pelo al pueblo uruguayo. Nunca nadie, o en todo caso, alguna persona por ahí habrá dicho como que eso. Pienso que un presidente de la República tiene que ser una persona que trate de formar a su población, no de devolverla más, embrutecerla, no. Eso es un disparate que él dijo. Debe de estar arrepentido, yo pienso. Pero nadie puede negar que las plantas de celulosa, sobre todo las grandes, son contaminantes. Contaminan. Lo que sí se dice es que todas las actividades humanas contaminan. Y eso también es verdad. Por ejemplo, las plantaciones de soja, también. Tierra que después no se puede renovar, no se puede reutilizar. Pero todo se puede hacer distinto. Cuando vos instalás megaproyectos, como que vos te ponés en un cultivo de soja, que es lo que le pasa a la abeja, y vos mirás para todos lados y ves solamente el mar verde de la soja. La pobre abejita tiene que hacer dos kilómetros volando para meterse en una flor y volver dos kilómetros hasta la colmena. Lo mismo el ser humano. Cuando instala esos monocultivos, después tiene que controlar plagas, enfermedades, y todo lo demás, le queda solo un método, que es el método de la guerra, entrar con grandes máquinas y barrer con todo. Ahora, vinieron los chinos a plantearnos que le hiciéramos soja orgánica. Como planto todo yo, orgánico, natural, bio, como dicen en Europa. Y soy fundamentalista. Y yo demuestro que se puede. ¿Y saben qué? Va a quedar demostrado que era mejor negocio para nosotros la soja orgánica que vamos a empezar a plantar, que no esta otra soja que va entreverada con lo que se planta en el mundo. O sea, el país tiene que encarar lo que pasó un poco con el vino. Es decir, si somos un país naturalito, nos tenemos que destacar por producir cosas de muy buena calidad, muy buenas. Yo estoy seguro, pero bien seguro estoy yo, que si yo te digo que esa lechuga es orgánica, y lo demostramos, si querés, ¿no? Todo lo que tengo contra lo que vos quieras, es que es orgánica. Y yo te digo que trabajé con el lechuguero más grande del Uruguay. Cuando recién me recibí, se curaba una vez por semana con productos que hoy está demostrado que son cancerinógenos. ¿Vos cuál elegirías? Bueno, vamos a seguir hablando. Ahora nos tenemos que ir a una pausa. Les tengo que mandar un beso antes. Hoy es el cumpleaños de mi hermano Andrés, Tenencilo, y de mi sobrina Paulina, que cumple 15 años. Molina, beso grande. Buena pausita. Aprovechamos. Aprovechamos. ¡Bien! 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 ¡Bien!